El Centro Cultural Marcos Balcarcel acoge estos días una exposición que recoge las 11 muestras del proyecto expositivo Estado Crítico II, que se lleva a cabo en la Sala Alterarte del Campus Urense. En la exposición están presentes todas las exposiciones que pasaron por la sala entre enero de 2013 y agosto de 2015. Convidamos a diferentes profesores, historiadores de arte, críticos de arte, teóricos, jornalistas culturais, que escriben sobre arte y cultura para que eles cesan os comisarios y comisarias de un proyecto en la Sala Alterarte. Y entonces hacemos que, de ese exeito, la Sala Alterarte cesa como más democrática y más plural. Estén presentes muchas sensibilidades, muchas estéticas, muchos gustos, muchas diferencias de planteamientos, desde una comisaria que igual tiene una perspectiva más feminista y reivindica un determinado tipo de artista, otro comisario que reivindica un tipo de obra, por ejemplo, más en torno a ecoloxía, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!